hey muy bien como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí al phantom force y en el día de hoy estamos haciendo la pruebita de la escala pd w la arma del rango 32 no sé qué esperar de ella la verdad así que con muchas ganas esta va a ser la primera partida que voy a jugar con ella estuve subiendo de nivel ya tengo 2500 monetas acumuladas voy a guardar hasta tener 5000 creo y veré si me puedo comprar la 47 o alguna arma de éstas si quieren que me compren un arma específico solamente tienen que recomendarme por ahora vamos a usar la querida scar pd w parece un arma de corto alcance por el tamaño así que supongo que es una versión para cortas distancias de la scar l o la scar h o la o todas esas scar así que vamos a probarla no vamos a ver qué tal antes de entrar vamos a ver si tenemos alguna cajita para abrir mira tenemos una cajita de esta de starter vamos a ver qué nos toca algo común para las dos meses sentamos no está mal tenemos algo más no no tenemos nada más bueno tenemos un montón de cajas pero no tenemos llaves esto si está muy mal así que bueno vamos a la partida estamos jugando en montaña permítanme un segundo cerrar el el roblox que me empiezan a escribir mensajes y todo eso y se vuelve esto una locura ok no lo he probado no sé cómo funciona no sé cómo dispara ok por lo menos por lo menos sabemos que hace bastante daño tenemos 30 balas hay que ver hay que ver dios mío pero cómo brinca hasta que no me acostumbre con ella no voy a matar a nadie eso es seguro vamos parece un arma de cortas distancias eso sí te lo puedo asegurar parece un arma de muy cortas distancias hace bastante daño eso sí es seguro ven mata de prácticamente un disparo o dos bueno de dos disparos si apuntas la cabeza tiene que hacer como 60 de daño tengo que salirnos de aquí aquí esto es una muerte segura esta trinchera esto es esta cloaca es la muerte segura para todo el mundo marcamos al enemigo ahí gente por la ventana acá 47 en el hango 17 en el hango 18 la gente gastando dinero de verdad vaya a ser lo legal a tirar una granita más no puedo comenzar me de verdad vamos a probarla porque obviamente aún no tiene nada simplemente un arma común y corriente le cargamos antes de entrar al conflicto que aquí está esto chévere muerto muerto y tomamos el punto sí señor hay un enemigo cerca también esto es un enemigo es un arma de cortas distancias como me mato este que no está mirando por la ventana supongo no porque si no no tiene sentido que me haya matado no puedo apuntar con esta arma todavía no me sé que los patrones de nada del arma así que todavía me he quedado para aprender mucho el arma lol 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 como está la gente ahí esa granada va a matar a alguien hay que tirar una granadita en este mapa hay que tirar granadas para ese punto pero ya a ver si así fue la taita mira buena cuidado 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 cúbreté que no te vean yomo que si te ven se acaba la sorpresa y se pone esto feo feo vamos a capturar el punto tenía que matar tenía que matar a los dos pero bueno no los puedo matar no 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 mataron al que estaba allí la verdad me esta gustando parece ser bastante interesante por ahora me gusta como dispara me gusta el movimiento es bastante flexible en cuanto a disparos y cosas pero aun le veo muchos problemas aun le veo aun le veo un poco de problemas hay que esperar a ver que tal va con la mira pero desde luego 13 kills no esta nada mal vamos a esperar a sacarle mira a convenzador todo eso vieron todos los enemigos que vienen por ahí vienen un montón de enemigos presa la y asumo que darán la vuelta por aquí así que vamos a subirnos rápidamente para tomar un punto de ventaja contra ellos muerto recargamos aquí la arma verificamos el camino por aquí muerto buena partida ya casi tenemos los 20 kills que necesitamos para conseguir un par de puntitos mas asi que mas que contento estoy mas que contento estoy si puedo desbloquear un par de miras y cosas para el arma me voy a sentir increíblemente bien epa un franco aliado pero me disparo muerto con calma no hay que desesperarse porque aun no controlo el recoil de esta arma y puede puede salir muy mal puede salir puede salir muy mal controlamos desde arriba recordemos que estamos en defender en la colina asi que nuestro objetivo es quedarnos aquí y campear como perros como pueden ver no estoy en un solo punto campeando sino que estoy intentando jugar con lo que sería el movimiento y todo eso como pueden ver hay enemigos en la parte de frente tenemos ya el láser bien el láser nos va a venir muy bien me quiero salir de aquí donde vienes tu con ese cuchillito nene donde vienes con el cuchillito ese tenemos granada que gebot en la pared no tengo munición de esta bueno y me mata eso es lo que no me gusta de este juego vieron ya estaba cubierto en la pared pero como en la partida los servidores estos tienen un lag de la madre pues en la partida en la partida no estaba lo van a matar pero bueno el kill con la granada me lo hago no vienen enemigos de la parte trasera por lo que veo hay un tipo ahí en el piso coño casi no ah que había otro más en el piso en el mismo sitio ¿cuánto llevamos? 26 ki con esta arma la verdad que me está gustando un montón dispara muy bien tiene buen control es súper rápida es una scar con las mismas capacidades de una scar normal pero en miniatura para los peques no mentira parar no es en miniatura nada quién se pone un sniper en este modo de juego de verdad la gente está loca de verdad sube coño no te buques en la escalera tengo que recargar aquí buena 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 partida defendemos el punto con uñas, dientes y todo lo que tengamos cubrimos de este lado y asomamos por aquí que de este lado no hay nadie cubriendo nada por el momento, bien muerto triple kill había otro más en punto puedo ver unos cuantos hay ahí me voy me voy me voy que peleen ellos contra ese porque yo estoy a nada de vida y no creo que sea muy buena idea la verdad mi preocupación también es la munición porque al llevar tanto tiempo jugando mira, allá estamos sin morir casi siempre significa que terminas perdiendo pul ahí el tipo defendiendo el punto desde punto con una escopeta y eso sí que está rotísimo loco le cargamos en la zona baja estamos ahora mismo en una zona bastante peligrosa para defender esta es la zona donde están todos los enemigos vamos a ver si se atreve y me mata el de la M60 sin apuntar ni nada un spray ahí a lo random y me las pega madre mía me gusta, me gusta, me gusta, me gusta como se siente la arma por ahora a ver si esa granada se cuela ahí y hace alguito de daño no, está todo limpio buena los disparos de escopeta llegando al otro estado recargamos el arma verificamos que toda el área está limpia alrededor del punto antes de entrar no queremos morir así sin saber nada de lo que está pasando supresor ya tengo el supresor para el arma se lo vamos a poner el supresor no sé si se lo ponga a la escala le iba muy bien a la escala L perdón le iba muy bien pero hay que ver vamos a ver cómo bueno, bueno, bueno ya será ponerle el láser al supresor y ver qué tal ver qué se pierde y qué se gana attachment vamos a ponerle el láser y vamos a venir aquí al barril vamos a ver cuánto pierde pierde un poquito de puntería pero gana mucho no pierde daño ni nada así que vamos a de 34 a 19 si pierde un poco de daño así que por ahora lo vamos a dejar así no quiero no quiero nada muy muy fuerte vamos a defender esto que no podemos perder una gran perra me dejó a 11 de vida con un intervention probablemente así que con cuidadito y vamos a defender esto quien me mata una maldita granada loco qué asco a ver si lo matan cuánta gente hay en punto mierda no 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 en punto en punto en punto vamos coño no mano tenemos una granada ahí a ver si podemos hacer un poco más de daño las granadas siempre son buenas en este modo de juego son la salva vida cuando toque este punto principalmente porque es bien fácil defender el punto con granadas si ves que entra un grupo de personas les entras a tir cuando pasan cosas como esa yo me pongo negro de verdad cómo es posible que él me dispare más rápido bueno oepa tenemos el punto defendido aquí estamos en una malísima posición así que me bajo ahí eres carnada para los francos y no que tenga muchas ganas de hacerlo la verdad reminto un 870 mira vaya cuatro hechos se hizo ese ahí madre mía enemigo para atrás creo que vi puede ser no no tenemos puntos así es que se gana estos chicos defendiendo eso es un enemigo coño pues no está el pendiente 35-13 no está nada mal la verdad la verdad es que es mucho más fácil defender con cuando tienes muerto pero juraría que había otro más este sí lo acaban de ver no 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 qué asco de verla 37 esto bueno lo mataron asistencia que me cuenta como kill eso ya es otra cosa estamos en punto y vamos para allá esperamos punto no hay nadie más muerto punto capturado venimos aquí recargamos el arma no tan solo es disparar hay que también cubrirse hay que saber cuándo cubrirse cuándo atacar pero madre mía me hubiese venido muy bien una granadita de verdad pero de nada defendimos el punto con dientes con muelas con todo lo que teníamos y eso para mí vale más que cualquier cosa el punto está lejos pero tenemos un poquito de ventaja tampoco es mucho y no me gusta que nos estén ganando ventaja que nos estén quitando ventaja en todo caso bueno cubrimos que estamos a 70 de vida salimos por aquí hay gente por aquí increíble como sale como sale disparándonos el desgraciado este de verdad estoy muy cerca de obtener la fama alguien quiere la fama parece hay un montón de enemigos aquí arriba así que vamos a ver vamos a ver si estamos aguantando puntos estamos aguantando puntos dime que sí por favor no aguantamos puntos nadie aguanta el punto ay dios santo bendito que gente esta que no puede defender un punto buena buena la triple yomo buena la triple esa loco corremos 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 venga 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 uuuh corre buena la triple del yomo buenisima buena defendemos el punto con las uñas en el piso prácticamente aquí con todo lo que tengamos con todo lo que tengamos mira esto es esto se puede abusar esto es un bug que se puede abusar que si ves las partes de alguna persona que este viva encima moverse lo puedes matar muerto eh lo puedes matar a través del edificio si le disparas a la a la parte del cuerpo que esta buggeada y que se ve a través de eso buena si subiendo bajando moviéndonos por todo el mapa así es que se gana esto gente hijo de la gran con la fama la fama parece que esta muy rota por lo que veo el problema es que tenemos 2 defendiendo el punto y 7 campeando es que con tanta gente campeando por todos lados loco uuh 52 kills madre mía no las hacemos gente no las hacemos 52 que partida loco buena buena yomo buena partida y casi lo acuchillo loco casi casi lo acuchillo venga 20 segundos 5 segundos se acaba la partida gente no no quiero terminar en el barranco este upa casi lo ganado victoria 54 kills no esta nada nada mal así que nada gente espero que les haya gustado la partida espero que les haya gustado la scar se me olvido el nombre d w ahora veo el nombre porque se me olvido que coño como se llama esta arma loco what the fuck ahora si scar p d w pequeñita pero mortal si señor vamos a poner los attachments rapiditos para que vean como la voy a seguir usando ahora tenemos que dar un vertical grip para aumentarnos la precisión que eso viene muy bien aquí le vamos a poner el compensador cuando lo tengamos ya tenemos 46 kills con la con la p d w en la primera partida casi nada solamente 46 kills en esta partida bien pues nada gente lo vamos a dejar por aquí espero que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben que si les gustó les pueden dar like comentar, suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós